Ya, dale. Espérate un poquito que lo tengo por acá. Calmao, Flux. Pon atención, guajín. Mira, mira. Si queréis jugar con... Lo primero que te digo, el mejor assist que... Hay un assist que sirve para cambiar con Jhin, pero ¿sabéis qué? Tiene súper poco stock. Igual te lo voy a mostrar. Después cambio el assist porque lo primero juega con Colosso. Con Jhin y Colosso. Sí, pero la opción Flux es Juggernaut. Mira, fíjate. Voy a jugar con Jhin y voy a jugar con Venom. Mira. Colosso es puño medio, débil y patada media al mismo tiempo con Stark. Después del personaje. Ya, mira. ¿Qué es lo que tiene Jhin y Colosso? Voy a tener que comerte los chocchesos. Mira, Flux. Lo que pasa con Jhin es esto, mira. Tú tenías el mon... Tú tenías el monarín con A1 Corner y podías hacer esto con Jhin, mira. ¡Fuck! ¿Cachai? Eso es lo que... Eso es lo que voy a hacer, es... Combo chico, pa... Assist. Para arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Cachai? La otra es... Uno, dos, tres. Uno, dos... Espera, a ver. ¿Qué me va a pasar? Uno, dos, tres. Eso, los combos con Jhin se hacen con Delay. Ya. Ya. Ah... Son como combos de Power Ranger. Claro. Los combos del Blue Ranger son así. Ahí está. Eso es. Ahí tenía un primer combo. ¿Cachai? Generalmente, Jhin lo que tiene es que el hard knockdown que deja a su oponente en el suelo es muy para cagar. ¿Cachai? Generalmente no... No tiene mucho... Cuesta que donde una patada es de Jhin en el suelo que podáis recuperarte. Aquí viene Coloso. A ver, con Coloso. En realidad, Coloso es uno de los mejores haces del juego, bueno. Tiene cinco stocks, pero es buenísimo. Porque funciona con todos los personajes. Mira, fíjate. Te voy a llamar a Coloso. Y ve que caché. ¿Viste? Y tú voy... Y tú voy... Y si el guante pesca, tú voy a hacer esto. Mira. ¡Fálico! ¿Cachai? Entonces, ponte tú... Lo otro. El mejor antiaéreo de Jhin siempre va a ser el Dynamite. El Dynamite siempre va a ser el mejor antiaéreo de Jhin. El mejor. ¿Cachai? El mejor. Siempre. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tú podías hacer esto. Mira. ¿Viste? ¿Viste? Oh, qué buena, güey. Pa, pa, pa. Y después así, abajo, arriba. Siempre es lo mismo. Es golpe fuerte. Vea, pa, pa, arriba. ¿Cachai? Bueno. Y la otra cosa que tiene Jhin es que tú podías hacer esto. Sí, claro. Es vendido el Dynamite. Pero tenés que cachar que esta weá tiene una... La hitbox es grande. Es enorme, güey. Y es como un burst. Y con el combo chico, va a tener un frame de vulnerabilidad. Claro que tenés que saber cuándo hacerlo. Ponte tú generalmente... Generalmente, si tenés un enemigo que viene arriba, arriba tuyo, Dynamite. Siempre, ¿cachai? Y la otra cosa es que con golpes... Cuando no tenés barra de super... Espera, es super el dejo, güey. Aquí, al suelo y Dynamite. ¿Cachai? Eso te va a ayudar para sacarte mucho enemigo encima. La otra cosa es que Jhin tiene lo mejor de Jhin que va a hacer esto. Espérate. En el suelo. Sí, el Vlodyapunch es OTG. Qué güey. Strider Gym. Ya, con Strider te puedo dar también un par de tips. Ya tanto, aquí he visto al Seba jugar con Strider One. Calma, todavía el Seba está hablando y no lo veo bien. Ahora sí. Wajin, usando ese sí mismo como sistema. Ya, mira. La otra cosa que tiene Fluox es el... La otra cosa que tiene... La otra cosa que tiene Jhin es esta cuestión. Mira. A ver, como es que era... Eh... Dame un segundo. Espérate, como es que era... Déjame cambiar para que tenga más vida. ¡Ah, sí! Mira, mira, ya me acordé. Ya me acordé. Mira. Esta es la otra Fluox. Mira. Espérate, no me salió. A ver, deja... Espérate. Estáis sin barra. No, sí. Lo que necesito... Ahí está. Ahí me salió. ¿Cachai? La idea es... La idea es fuerte, fuerte, pata baja. ¿Cachai? Así el drill en el suelo. Lo cancelar con salto y hacer drill abajo al tiro. ¿Cachai? Es así. La buena me sale. Es complicado hacerlo, pero es... Esa es la guala que casi toda la gente experimenta con Jhin. Que tiene el tema de que... Hacen el drill en el suelo. Saltan, cancelan... Cancelan con el salto. Y después te caen encima con el drill. Después te hacen el combo chico, el combo fuerte. Y ahí tienen un combo más extendido. Sí. Es un poco jodido. Me lo dejé con la deck y que es un poco jodido. La vez pasada lo estaba. Ahora estoy fuera de práctica. En Navidad me estaba saliendo bien esa guaya. ¡Démonos! Vamos. La otra cosa es que las peleas con Jhin te pueden durar un lapuera P. Si no... Si no cachai bien lo que es el mono, bueno. ¡Buenos! 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 Uy Cago en Totalmente Bueno Me anduve rajando Manejar esos saltos es una wea que me cuesta Para donde va a caer Es que ahí tenéis que cachar En que parte se va el Strider Strider y a Jhin Y a Flux este el equipo Con Strider y Jhin que tenéis que tener si o si Con loot Por Strider Bueno Strider lo que tiene que buferear Harto barra Ya mira aquí lo que Cuando juegas con los Strider Pipes Lo tenéis que Tenéis que cachar que lo que más te van a hacer Van a Van a cobrar espacio Van a cobrar espacio Van a cobrar espacio para hacerte esta wea que Cuando lo juegan Mira fíjate Y hay que así weón Tenéis que cubrirte hasta que termine Tenéis que cubrirte hasta que termine Hay una opción es de sacarte la wea de encima Pero tenéis que tenerle paciencia Tenéis que jugar la Strider con paciencia Porque tenéis que cachar que Strider es de papel Cachai Pero El weón El weón funciona así Cachai Y Y Y dos Strider en pantalla O sea Strider y cualquier otro mono en pantalla Es complicado Aún así Aún así con todo eso No es el mejor mono del juego Grandío el Jin No, ahí la cagué Tenéis que estar en Strider Tenéis que estar así weón Siempre tenéis que estar con el Vagran Y el Y los Auroboros Apenas carguís dos barras Auroboros Y siempre tenéis que estar llamando con Lu Para poder mantener al Para poder mantener a tu oponente al Al lado De hecho cuando lo agarrás con los Auroboros Generalmente lo que hace más molesto Strider Son los Auroboros Bueno A ver aquí En todo caso no creo Flux Que te tenga que cachima menos cositas Porque yo creo que tenéis que cacharlas ya Y la otra cosa Que el combo El combo en el aire que tiene Strider Que es este Mira Esa buena Ah no, esa buena Ese ¿Cachai? Y ese generalmente ¿Qué es lo que hacen? Generalmente ese es un option select Flux Mira fíjate Calmado ¿Puedo hacerlo o no? Mira fíjate Porque Si te fijas Mira donde dejas Strider Y pues Boom ¿Cachai? Ah bueno Y ahí puedes seguir de nuevo Se le agarró a los Auroboros Así otra vez Y empezáis a romper Yo el juego Ya Mira fíjate Cáchate weón Cáchate Te rompí la guardia Weón Para la cagada Weón La otra cosa que también Sí Te deja bloqueando Como media hora Por eso siempre Cuando tení Auroboros Flux Dos barras Chantay al tiro Auroboros Lo chantay al tiro Porque Y generalmente Se usa esa huella Contra los Contra los War Machine Ahora Pepe Te recomiendo Te recomiendo Mi segundo equipo Mi segundo equipo Sonero Mi equipo principal Que yo te recomiendo Que ocupe El que ocupo yo principal Fuera de Mega Man Y Mi sangre Como secundario Hulk Y Comando